Un cuento Zen tomado del libro El Zen Habla de Sai Chi Chung, agosto 2019. Todo es vacío. Había un monje llamado Tesshu que viajaba por el país visitando a los mejores maestros Zen. Un día entró en el templo Chocoku y encontró al monje Do Kwon. Allí con orgullo proclamó su sabiduría. La mente, el Buda y los seres son vacíos. La verdadera naturaleza de todas las cosas es el vacío. Ni sabiduría, ni engaño, ni sabios, ni ignorantes, ni afán, ni garrardón. ¡Ay! ¿Para qué lo hizo? Si todo está vacío, ¿de dónde vino ese enojo? No hay bien, ni mal, ni sufrimiento, ni placer. Todo es vacío. Ni siquiera vale la pena decir esta frase a cualquiera. Tesshu tenía solo una comprensión superficial del Zen. No hay mucho miedo, si todo está vacío. Es un livello ciudadano. Pecado de la fúria. Pat grows con lanehmer de hay un regalo de mi papilla. ¡Suscríbete al canal! Gracias.